Bueno, soy el padre Diego Cano, misionero en Tanzania y estoy en estos días haciendo una peregrinación en Polonia estamos en Cracovia, en el cementerio donde están enterrados los papás de San Juan Pablo II Karol y Emilia y me he acordado acá especialmente de las mamás que rezan las 40 horas al estar aquí, donde está enterrada la placa de Emilia la mamá del Papa porque como que uno se da cuenta de lo que fue el Papa Juan Pablo II cómo cambió la historia cómo fue un gran Papa y sin embargo él brotó de una familia cristiana su madre que rezaba y que lo introdujo en los misterios de la fe y su padre, Karol que también rezaba y que su hijo tomó el ejemplo de la oración de sus padres y por la oración de sus padres tenemos a San Juan Pablo II y Papa Magno así que bueno, rezar por sus hijos y que tengamos muchos santos que tengamos grandes misioneros gracias a las oraciones de las mamás y de los papás que rezan por sus hijos que Dios los bendiga que Dios los bendiga gracias y y y y